Continuamos. Ser humano desde Santiago, desde el gran teatro del Cibao, con qué orgullo no lo dice, conversando con su directora Chiqui Checo. ¿Por qué incursionas en la política partidista cuando te lanzaste como candidata a diputada en el 2020? Bueno, que ya respira. Respiro, respiro, porque quizás yo digo que en la vida Dios tiene trazado como unos caminos que son muy misteriosos, porque jamás en mi vida yo pude imaginarme que yo iba a entrar a política partidista. Yo había hecho mucha protesta con Marcha Verde, con 4%, con todo lo que estaba pasando en ese momento anticorrupción desde hacía 10 años atrás. Pero eso yo lo hacía por mi sentido de justicia, por lo que yo creo, cómo lo creo. Y nunca pensé que eso me llevaría a mí a desempeñar un puesto político partidarista. Entonces, en el 2020 a mí me llamó Eduardo Estrella, que había una candidatura para una mujer en su partido y diputada. Inicialmente yo dije que no, ¿eh? Yo dije, ¿tú estás loco? No, esto no es lo mío. Eso no, 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 no. Pero, ¿qué sucede? Que las mismas personas con las que habíamos hecho la lucha comenzaron, pero, y se unieron con Eduardo, para presionarme un poquito para que yo aceptara la candidatura. Porque si siempre le dejábamos las cosas, y desde un punto de vista es así. Si nunca hacemos algo diferente para cambiar las cosas, no vamos a lograr grandes cambios. Y si lo que de verdad queremos, un país más justo, mejores condiciones para los seres humanos, no tomamos un rol de responsabilidad dentro de eso, entonces no podemos protestar que cuando a ti se te presente la oportunidad, entonces tú no haces lo que tienes que hacer. Ok. Pensé también mucho, mis hijos fueron como una clave para eso. Porque yo dije, hay que ser coherente en la vida e íntegro. Si yo he estado luchando todo este tiempo y he inyectado ese gusanillo a ellos, ¿verdad? Entonces en el momento que a mí se me presenta la oportunidad de tener un papel donde yo pueda hacer cosas para hacer cambios, y yo digo que no, ¿dónde está mi coherencia como ser humano? O como el ejemplo que yo quería darle a mis hijos. Y eso fue como determinante para mí. Y ahí entonces tomé la decisión de decir sí, ¿qué era lo más que podía pasar? ¿Que ganara o no ganara? No había más pérdida que eso. Entonces me puse a verlo desde ese plano. Y te voy a decir algo, para mí fue una experiencia súper enriquecedora. Si se me volviera a presentar, no sé si lo volvería a hacer, pero como tuve que hacerlo, yo puedo decir hoy que las conexiones que yo hice en ese momento con los dirigentes de los barrios, de muchísimas zonas que de otra manera yo no hubiera podido conectar, no hubiera conocido. O sea, conocí a Santiago desde un punto que yo decía, no, pero es que yo vivo en Santiago y yo no conozco Santiago. Como fuera de la burbuja en la que uno se mueve. Entonces para mí eso fue un regalo. Un regalo que la vida me dio. Gente valiosísima, ¿no? Que hace mucho por su comunidad. Muchísimo. Gente de escasos recursos que están entregados 100% a querer lo mejor para su vecindad, para los que laboran y están ahí todo el tiempo luchando, de verdad. Y para mí hoy es como de gran satisfacción. Hay gente de esa, de esos, porque yo siempre le dije, yo gane o no gane, yo vuelvo a tomarme el pan con el café. Porque se usa mucho dentro de la política de nosotros, que después que pasan las elecciones, tú quita el número de teléfono, tú no vuelves a conectar con esos dirigentes. Yo nunca cambié y se lo decía, yo nunca voy a cambiar el número de teléfono mío. Yo gane o no gane. Ustedes siempre van a poder comunicarse conmigo. Y la misma ruta que yo hacía, yo la hice con café y pan. Y me senté con ellos. Después. Después. Y mira que estábamos en tiempo de COVID. Y yo dije, no, si yo salí con COVID a hacer campaña, buscando votos, entonces yo tengo que volver. Y yo compraba, exacto, mis fundas de pan y mi café. Y los llevaba. Y nos sentábamos en una terracita, en una galería de una de las casas, se ponía el café y nos los tomábamos. Ya. Y para mí, hoy yo te puedo decir que yo tengo muchos de esos dirigentes que compran un paquetico para ponerme un mensaje de oración en el día. Yo veo que se te agua. Claro, entonces yo digo, Dios mío, gracias. Porque de otra manera, ni yo hubiera conectado con ellos, ni ellos hubieran tenido la oportunidad de que nosotros pudiéramos el día de hoy continuar una amistad. Bueno, aprendizajes de ese proceso, yo te voy a decir algo como periodista y observadora, no se sientan mal, gente de Santiago, porque esto no es exclusivo de Santiago. Ha ocurrido en la Romana, de donde yo soy, en muchos lugares, pero ahora pongo el ejemplo de Santiago, si es a nivel nacional. Ejemplo de Santiago, al igual que tú, había muchas candidatas y candidatos buenos. Bueno, ahí está el caso de Miguel Gutiérrez, el más votado y ahora mismo condenado en Estados Unidos por narcotráfico. En ese tiempo, con mucho dinero, empresario del sector inmobiliario. ¿Y qué pasa? ¿Aprendimos la lección? Parece que no, porque todos me dicen que algo similar se vivió en estas elecciones del 2024. ¿Es correcto o he fallado a la verdad? Bueno, yo creo que es correcto y que también lo hemos vivido. Hay casos en Santo Domingo de una persona que también está condenada en uno de los casos que salió y es el más votado. Entonces, yo creo que hasta que o no busquemos un equilibrio en la política partidarista de otra manera o que el movimiento de la población no nos lleve a otro nivel de conciencia, esas cosas van a seguir pasando. Entonces, yo prefiero quedarme fuera de eso porque no sé pelear ahí, no sé pelear porque no puedo pelear con esas herramientas. Ni voy a comprar votos, como yo decía, si yo saqué 4,800 votos, siendo mi primera vez y sin comprar ni un voto. Oye, esos son los votos de la gente que yo pude conectar, que yo pude de verdad, porque el que tú le compras un voto no está conectando con lo que tú vas a hacer, no está conectando con lo que tú vas a representar para el país. Está buscando el dinero inmediato y más nada. De todas maneras, mantienes la esperanza en esto del cambio que promueve este gobierno, tomando en cuenta, digamos, si yo veo desde afuera a tus superiores, tienes a la ministra de Cultura y al presidente de la República, ¿verdad? ¿Sigues confiando en lo que presenta este gobierno como cambio? Mira, yo creo que firmemente que nuestro presidente Luis Abinader tiene ahora mismo la oportunidad de oro, de salir por la puerta grande. ¿En qué sentido yo te digo? Porque ya no vuelve. Entonces no hay tantos compromisos con los que cumplir y sí con dejar un buen legado para nuestro país. Y yo apuesto a él y creo que él lo va a hacer. Y con la ministra, con Milagro, yo creo que ella está haciendo su trabajo. Lo que pasa es que muchas veces las pequeñas cosas en cosas tan grandes no las vemos, Marielena, porque yo te voy a decirte una cosa. Yo llegué aquí, ni siquiera los muchachos tenían un intercom para comunicarse ahí abajo. Y yo tuve, porque eso es una inversión, son 300 mil pesos. Tú dices, eso es poco, pero cuando no hay nada, es mucho. Pero eso, dentro de esta estructura tan grande, tú no lo puedes mirar. Claro. Tú entiendes. Pero es algo que les resuelve la vida a ellos. No a ti ni a mí, a ellos ahí atrae un backstage. Y con el que está en Caramago allá arriba, bajando telones, recibiendo órdenes. O sea, que son muchas. Entonces, eso mismo yo pienso. Si eso yo lo llevo a lo grande con Milagro. Oye, son muchas instituciones en el país con muchas necesidades. Ella ha hecho muchísimo, pero hay veces que nosotros no podemos verlo porque es que se pierde en la magnitud de lo grande que es todo el trabajo que hay que hacer. Ella te ha elogiado de que ha sido una excelente gerente. ¿Verdad? Sí, te ha elogiado, habla muy bien de tu trabajo. Y yo pienso igual que tú. Yo creo que no se ha comunicado bien el trabajo que ha hecho la ministra de la Cultura. Solo por mencionar algo, lo de la cuenta satélite, que si bien comenzó años atrás, pero ahora se está impulsando más para destacar el aporte de la cultura y el arte al Producto Interno Bruto. Mira, se abrieron todos los museos. Así es. Y la Feria del Libro. Eso fue un éxito rotundo. Yo vi esa feria y para mí fue impactante. No te lo mando a decir con nadie. Yo dije, wow, qué Feria del Libro más hermosa, más bien hecha, más bien estructurada. Entonces son muchas, es que son muchas cosas. Sí. Son muchas cosas que hay que prestarle atención. A cada detalle. A cada detalle. Pero creo que ella hace un buenísimo, muy buen trabajo. Todo lo hace diferente, con su propio estilo y con las herramientas que tiene. A nivel psicológico, a nivel espiritual. ¿Cómo será? ¿Cómo madre? ¿Cuándo regresemos? Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Ya regresamos. Dios. Dios.